Oh Hola, nosotros somos Bar A Juste Te invitamos este 29 de Octubre a un concierto Con varias bandas de maracay En el antiguo Bayabara, ahora, salón de fiesta de Ferimal Para que te vaciles buena música y buen talento araguaño Apoya a las bandas y apoya a tu banda Vitiéndote de negro para que así fluya la buena vibra. Big up. Big up y ¡préndelo! Este 29 de octubre, vístete de negro y apoya a Barajuste. Ven al salón de fiesta de Ferrymar, antiguo Bahía Bar. Aragua demuestra que sí apoyamos el talento regional.